Como todos los años, el Colegio Yapeyú, en esta época, nos sorprende con una tradicional fiesta criolla. Compartimos detalles del evento. Sí, la verdad que el día estaba hermoso, comenzó como que amenazaba con lluvia, pero se compuso y ya ven como la gente nos acompaña, la familia se suma al festejo de este mes, que es tan particular para los argentinos, que es el mes que celebramos nuestro primer grito de libertad. Y el Colegio Yapeyú reinventándose en cada una de estas fiestas, cada año con algo diferente. La verdad que sí, este año trajimos pan casero, porque tenemos un horno de barro y dijimos ¿por qué no estrenarlo con pan casero? Así que estamos ofreciendo chipacuerito, torta parrilla, el locro para cerca del mediodía y el pan casero con una variedad bastante interesante. ¿Y este espacio Andes que le da un marco especial a la celebración? La verdad que sí, es un marco ideal, tenemos el espacio muy bien cuidado, podemos disfrutar, estamos seguros, los chicos pueden andar por donde quieren, nosotros disfrutamos viéndolos, así que estamos más que contentos. ¿Los trajes típicos e infaltables? ¿Verdad? Los chicos van a bailar ahora ya cerca del mediodía, el pericón, que es lo que realmente nos lleva a nuestras raíces. Los más chiquitos estuvieron bailando un candombe, así que bueno, la música presente y un grupo de profesores del colegio, profesores de música, educación física, tienen un repertorio bastante lindo porque armaron una banda para también aportar a esto que es nuestra celebración. Un muchas gracias, ¿para quién? Un muchas gracias para el equipo del colegio, porque trabajan con mucho entusiasmo y pasión, para la familia que siempre se suma, hoy desde las 10 menos cuarto ya estaban llegando, yo digo, qué orgullo que vengan y que vengan a disfrutar y a compartir con nosotros lo que para nosotros es fundamental, que son las raíces. ¿Qué se viene para el mes de junio? En junio tenemos la promesa de la lealtad de los chicos de cuarto grado y bueno, tenemos algunas otras cuestiones que vamos a ir adelantando, también tenemos ya algunos trabajos de la Fundación Yapeyú y hoy acá en el campo también está un grupo de madres de la primaria que se organizaron y empezaron a recolectar ropa, juguete, comida para diferentes centros donde lo necesitan, así que la familia también está trayendo y aportando. Y nuestros chicos de quinto año están juntando su dinero para el viaje, así que también hay algo allí de colaboración con ellos. ¡Gracias!